Yo puedo ver que entre tú y yo hay algo mágico especial, único, una mágica es de su fantasía La tomo con mis manos y la hago mía, en tu cara no se puede esconder Las ganas de patinar su primer día, si acaso llegaré a caer, me levanto y creo esta sinfonía Sigue tu instinto, escúchalo, realiza un salto sin miedo Llego al punto rápidamente, estoy si vuelo hacia tu mente, allá voy En el amanecer, te diré todo lo que siento, cambio vida, cambio yo, decreco un toque de pasión Allá voy, en el amanecer, te diré que eres mi único amor, mi única elección Allá voy, en el amanecer, te diré que eres mi único amor, mi única elección Allá voy, en el amanecer, te diré que eres mi único amor, mi única elección